Hola, soy la doctora Bania Elizabeth Torres García, médico con maestría en nutrición clínica y 15 años de experiencia en la atención de los pacientes. Hoy te quiero platicar una forma muy sencilla de mantener una alimentación adecuada, saludable, balanceada y suficiente. El plato del buen comer va a tener cinco grupos de alimentos esenciales, las verduras, las frutas, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Las verduras nos van a dar como beneficio fibra, agua y también vitaminas necesarias para sentir satisfacción en nuestra pancita, en nuestro estómago, mejorar nuestra digestión y las vitaminas apoyarán en todos los procesos bioquímicos de la nutrición y el metabolismo. Las frutas nos van a dar azúcares simples que es un combustible que directamente pasa al torrente sanguíneo y después al cerebro. También nos van a dar vitaminas, fruta, perdón la fruta, nos va a dar también vitaminas, fibra y agua. Los carbohidratos tenemos el grupo de los complejos y esto es los panes, galletas, tortillas, todo lo harinoso y las leguminosas también y va a estar conformado por este grupo de leguminosas también que van a compartir tanto proteínas como carbohidratos, pero los vamos a considerar también carbohidratos porque si los comemos en exceso también nos puede generar una acumulación de tejido graso como el resto de los carbohidratos. Aquí nos va a dar este grupo un nivel de energía importante para nuestras células, por eso es que no lo podemos dejar fuera. Las proteínas tenemos dos grupos importantes, las de origen animal y de origen vegetal. Ambas nos van a dar aminoácidos que son los ladrillos que van a constituir la masa muscular y las defensas y también las proteínas nos ayudan a dar sostén. Como ejemplo tenemos a las de reino animal que son las carnes rojas y blancas, la res, el cerdo, las blancas pueden ser pollo, pescado, cualquier tipo de ave, incluso el conejo y también los lácteos. Y dentro de las de origen vegetal vamos a tener por ejemplo la quinoa, la soya, los champiñones, incluso vegetales como el brócoli, las espinacas y también semillas como las almendras. En cuanto a las grasas es un elemento que a veces no quisiéramos considerar dentro de nuestra alimentación porque sabemos que sube de peso si los comemos en exceso, pero dejen contarles que también se necesitan grasas esenciales para tener una buena pared celular en todas nuestras células de todos los tejidos de nuestro cuerpo. Incluso el corazón se va a nutrir a partir de grasas esenciales, sobre todo de las de origen vegetal. Por eso es importante consumirlas por encima de las de origen animal que además de nutrirnos pues también nos suben de peso y nos pueden ocasionar placas de colesterol en nuestro sistema cardiovascular. Pues imaginemos o incluso hagámoslos literal, en nuestro plato vamos a servir la mitad de verduras, una cuarta parte de cereales o de algún otro carbohidrato y otra cuarta parte de las proteínas. Esta es una manera muy sencilla de llevarlo a cabo y nos va a proporcionar una alimentación balanceada y no tan alta en elementos que nos pueden subir de peso ahorita que estamos con menos actividad física porque no tenemos el corre corre diario. También importante que consumamos una fruta al día por persona en la familia, por eso es que lo menciono aparte, porque no en todos los casos se puede incluir dentro del platillo de el buen comer si es por ejemplo una comida fuerte del día o una cena. Y también es sumamente importante que si nuestros carbohidratos no los vamos a considerar a partir de arroz, de pasta o de frijoles, en vez de poner en nuestro plato una tercera o cuarta parte de ello hay que agregar un par de tortillas o una rebanada o un trozo de pan. Esto dependerá justamente de qué platillo estamos consumiendo y cómo lo queramos combinar. Por favor recuerden que cuando vayan al supermercado lleven su lista y además todas las medidas de higiene necesarias. En las entidades necesarias o que ya es importante usar el cubrebocas, en todas su lavado de manos lo más eficazmente posible y lo más frecuente también el uso del gel antibacterial y al llegar a casa igualmente lavar nuestras frutas y verduras con agua y jabón, limpiar todos los otros empaques también de los alimentos antes de guardarlos. Incluso si son de cartón podemos limpiarlos con un trapito húmedo con agua con solución de cloro. Por favor no olvides que si tienes niños en casa o personas que tienen una enfermedad crónico degenerativa es mucho más importante cuidar su alimentación. Podemos tomar alimentos dulces pero de ingredientes saludables, por ejemplo galletas integrales o colosinas que no sean tan altas en azúcar. Y por supuesto también proporcionemos siempre un poquito de alegría a nuestro corazón. Podemos utilizar dos o tres veces a la semana alguna fruta o algún elemento dulce que nos sirva de postre. Por ejemplo una frutita con yogur y granola o una gelatina baja en azúcar. Agradezco tu atención y recuerda que si eres beneficiario Brim estamos a una llamada o a una videollamada de distancia. Acércate a nosotros, no estás solo, somos un equipo.